Bienvenidos a ProCompra 2021 Está cansado de cacerolear durante 2 y 3 horas Le presentamos el HC-14A El revolucionario cacerolador automático Que puede enchufarse durante 24 horas ¿Qué está esperando? 10 millones de operadoras están esperando por usted Para venderle el cacerolador HC-14A Llame ya en los próximos minutos Y reciba gratis un segundo el cacerolador para que se lo seque a su suegra Envíase todo el país, no espere más Llame a los números que ve en pantalla El cacerolador HC-14A Un invento solo en Venezuela